Gracias. Horacio Fontoba, ustedes lo conocen, cantante, músico, pero también dibujante y escritor. Fue galardonado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Personalidad destacada. Horacio Fontoba, ciudadano destacado de la cultura. Personalidad destacada de la cultura. ¿Qué te parió, eh? ¿Qué tal? Y viste, bueno, una buena noticia, qué sé yo. A esta altura del partido. ¿Lo tomás en serio o lo tomás con humor? Como todas las cosas que hay que tomarlas con humor. Con ambas asimetrías a la vez. Alguna vez un gaucho me dijo, hey, negro, si no te reís, morí. Y creo que era un sabio. Sí, en serio, porque bueno, es bueno ser reconocido y, viste, no sé, bueno, todo esto vino a partir de una idea de Aníbal Ibarra. Se trató acá en la legislatura. Finalmente creo que el voto fue como para que este pobre negro llegue a ser una personalidad destacada de la cultura. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y la música. La música yo vengo de ahí, viste, genético. Vengo de familia de músicos, padres, abuelos, mi hermana, mis tíos, todo música. Y bueno, después, como el humor estaba en mi familia y un poco, qué sé yo, podía imitar a mi vieja que era una payasa, era una tipa hermosa. De ella creo que heredé la cuestión del sentido del humor. Entonces ahí pude empezar a mezclar las cosas, la música con la cuestión actoral, pero a través del humor. La verdad que a Fontoba yo lo conozco de muy chico, cuando era trío Fontoba. Por una cuestión así de vínculo de alguien que era bajista de ese trío, que yo conocía el hermano. Y bueno, a partir de ahí, lo seguí siempre. Y la verdad que es un artista muy versátil, porque canta, compone, actúa, escribe, está en televisión, en obra de teatro. Digo, montones de cosas. Y siempre con una particularidad, con un excelente sentido de humor.